El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto de Nicaragua para el cierre del 2023 y del 3.5% en 2024. Proyecciones que son positivas, señaló sindicalista Miguel Ruiz. A nosotros desde la perspectiva del movimiento sindical nos parece que el Fondo Monetario Internacional viene a validar lo que de alguna manera hemos venido diciendo de cómo nuestra economía viene avanzando, de cómo nos estamos fortaleciendo en políticas públicas de carácter social para el pueblo, para los trabajadores en inversiones de carreteras, centros de salud, hospitales, escuelas, etc. Pero también refleja los problemas que se manifiestan en la parte social en torno a que necesitamos empleo. Y en ese sentido, pues si hay un informe que valida que la economía está funcionando, que hay buenas políticas económicas de gestión, eso indica que puede venir más inversión para combatir este flagelo que tiene que ver con la pobreza, con el desempleo. El informe también destaca que las remesas alcanzarán al alrededor del 28% del PIB a finales de 2023, el doble de su nivel de finales de 2021 impulsadas por el rápido aumento de los emigrantes nicaragüenses. Esto donde refleja que Nicaragua va a tener alrededor de 5 mil millones de dólares, va a captar en remesas, es decir, se duplica en relación a los años anteriores. De tal manera que incorporado esto más con el crecimiento en sectores importantes de la economía nacional, como el café, como el tabaco, como los arneses, como las minerías y otros sectores que han repuntado, eso de alguna manera propicia el hecho de que Nicaragua tenga ese leve crecimiento de un 3.5% para este año. Aspiramos nosotros que este crecimiento tiene que ser mayor para los próximos años y esperamos entonces que Nicaragua siga captando más inversión para generar más empleo. Del 6 al 17 de noviembre, un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional visitó el país en la que tuvo encuentros con el ministro de Hacienda, Banco Central, representantes de Zona Franca, bancos, entre otros. Noticias 12, Darlen Tellez.